Hola que nada, hola, buenas tardes. Hoy estamos invitados a la secundaria número 25, junto con las talleres de radio e imagen y los estudiantes del primero, segundo, tercero y cuarto año. Le vamos a contar un poquito de nuestra secundaria. Nuestra secundaria es de Administración y Comunicación y somos la única escuela pública en Florencia Varela, jornada completa en el nivel básico, primero, segundo y tercero año. Por eso tenemos nuestras gentes de música, cine, periódico, producción, radio e imagen. Ahora le queremos pedir a usted si se puede presentar. Después de su presentación le haremos hacer unas preguntas. Le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, no, primero se va a presentar. ¿Mirta vas vos o vos yo? No, te presento, sí. Ok. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ibi Perrano Schaller. Ibi es más corto y más fácil, así que vamos por ahí. Soy fotógrafa documental. Nací en Río Gallego Santa Cruz en 1982 y en los últimos cuatro años a esta parte, mi investigación, llamada Valientes, una historia de mujeres, me llevó a ser la única fotógrafa conocido a las actuales 12 veteranos de Malvinas que quedan vivas y de las 16 originales que están establecidas en la resolución 1438 barra 12, es una resolución que ya tiene 10 años, que define hasta ese momento, por lo menos, quiénes son las únicas 16 mujeres que estuvieron dentro del TOAS, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Así que lo que pueda aportar, lo que pueda preguntarme de lo que conozco de las chicas, las chicas son las Betes y las Betes son las veteranas de Malvinas, a disposición de cualquier tipo de pregunta que tengan, es más que todo bienvenido y anoche fue una nevada muy grande, estamos en 5 grados bajo cero, así que les envidio bastante el calor que puedan tener un poco más al norte, desde acá abajo. Gracias, y si no le molestaría, empezaríamos con las preguntas. Obvio, por supuesto. O le pedimos a Mirta que se presenten después. Mirta, ¿podés contar un poquito del programa de la UNAV? Sí, nosotros estamos como la escuela en Florencio Varela, es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, cumplimos 10, 11 años, porque se inauguró en el 2010, así que somos una universidad nueva, pero ya tenemos graduados y graduadas, y el año, bueno, venimos trabajando en Malvinas desde que se inauguró, porque, bueno, corresponde y es parte del trabajo de las instituciones educativas, aunque no siempre fue parte de la currícula Malvinas, ¿no? Pero para nuestra universidad es importante tomar el tema. Y bueno, y desde hace unos años que nos cruzamos con Mariana, que, bueno, también es graduada en Comunicación, como yo, yo estudié Comunicación, Mariana además es fotógrafa como Ibi, y somos mujeres también, y trabajamos Malvinas, bueno, nos cruzamos en unas jornadas en La Plata, y ahí presentamos unos proyectos de extensión, que en la Universidad Jauretche se llaman de vinculación. Así que hacemos tareas conjuntas, con la intención de malvinizar, de informarnos, de enseñar, y de juntarnos también con las asociaciones de veteranos y las hijas e hijos de Malvinas del territorio. Así que, bueno, un poco la propuesta es trabajar colectivamente, aprender, porque hay mucho desconocimiento sobre la temática, y cada vez que uno se pone a indagar, encuentra nuevos datos, ¿no? Y también esto de las perspectivas nos parecen importantes, ¿no? De trabajar la cuestión de género, que la universidad este año tiene una dirección de derechos humanos y género, que se creó, es nuevita, entonces cruzar estos temas nos parecen sumamente importantes, y también sabiendo que necesitamos de todas y todos, ¿no? Porque estos temas no se instalan por sí mismos en las instituciones. Y por eso, bueno, la cuestión de les jóvenes, ¿no? De las generaciones que nos siguen a nosotras y nosotros, que son todos estos chicos y chicas que vemos en la escuela secundaria, y aprovecho y también esperamos que hagan sus carreras en nuestra universidad, ¿no? Aunque uno puede ir a otras, como ahí nos va a contar, o nos contó también en el podcast de sus carreras, entusiasmarlos con la fotografía, entusiasmarlos a estudiar, pero bueno, que sepan que nuestra universidad les espera. Muchas gracias, y Yamila, ¿te me podrás presentar, por favor? Bienvenida, Yamila. Bienvenida, sí, disculpe. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, perdón que me uní un poquito tarde, pero bueno, estaba poniendo la computadora y demás. Bueno, yo soy parte de la subcomisión de hijos por Malvinas, del Centro de Veteranos de Florencio Varela, y bueno, con los chicos y con la UNAJ estamos trabajando ya desde el año pasado en diferentes actividades, nuestra subcomisión es muy reciente, lleva menos de un año, así que bueno, me uní para participar de esta actividad y obviamente para escuchar a la fotógrafa en la entrevista que le van a hacer los chicos. Estuve viendo también un poco el material, escuché el podcast, así que estoy acá muy entusiasmada. Bueno, qué bueno. La verdad que sí, es un placer tenerlos. Y bueno, empezaríamos con las preguntas. Ya, si no les molesta. Acá les presento a mis compañeros de otros talleres, pero ellos también querían hacer preguntas también. Los talleres de imagen, y acá la pregunta es. Puedo revisar el licente de Marte, que quería hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cómo te sentiste a entrevistar a las terceradas de Malvinas? ¿Esa es para mí? Sí, las preguntas son para vos, Ibi. Ah, ok, ok. No, pregunto porque yo me voy bien. La entrevista es, o sea, la entrevista es entrar acá, sos vos, y de paso dejamos la invitación para Yamila y para Mirta, si después quieren sumarse al final, hacer algunas preguntas. Obvio. Una consulta. Yamila, yo estuve en Ushuaia hace muy poquito, conocí un grupo llamado Herederos de la Causa, que está formado por hijos de veteranos de Malvinas que están en Ushuaia. Después hacerme acordar y te pongo un contacto, porque me parece que lo que estás haciendo está bueno, que tengas otros grupos de referentes por lo importante, que es Malvinas en realidad para los hijos e hijas de los veteranos en general. Sí, sí, dale, dale. ¿Cómo me sentí entrevistando a las veteranas? Mirá, es como que... Espera, ¿quién preguntó eso? Vamos a identificar. El chico de barbijo. Ahí. Perfecto. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Bueno. ¿Pensás que de pronto tenés la oportunidad de sentarte a la mesa con Messi? Como para que tengas un contexto, a mí el fútbol no puede gustarme menos, porque la verdad que no me interesa ni un poco, excepto ahora que hay una selección de mujeres, ahí sí me gusta. Pero en el contexto de lo que quizás uno pasa tanto tiempo estudiando, o que despierta un interés, y que es un hobby, y que de pronto se convierte en una aficionada, en parte de vos, el factor geográfico es totalmente importante para que ustedes puedan entender por qué a mí me interesó. Porque en 40 años de democracia, en 40 años de gobiernos democráticos, nunca hubo una persona, hombre, mujer, algo en el medio, no importa, que haya ido a buscarlas a todas. La declaración que indica que hay casi una docena y media de mujeres que estuvieron dentro del TODAS, en una nómina de más de 20.000 varones, son el 0,08%, ya tiene una década. Esa declaración fue firmada en ese momento por el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, que también es santacruceño, es más, también nos chocan gallegos. ¿Por qué es importante la geografía? Porque la experiencia que da vivir tan, tan al sur, y tan, tan cerca de Malvinas, hace que el concepto de Malvinas, como lo planteaba Mirta, en nosotros es un aditamento que está totalmente incorporado. El concepto de desmalvinizar es importante, porque hay una desmalvinización primero, y una desmalvinización después. Ese es un tema para charlarlo en otro momento. Pero en mi caso, yo nací en la ciudad, la primera ciudad que tuvo un monumento a los pilotos de Malvinas. Estoy en la ciudad que más cerca está las islas. No Puerto Argentino, porque Puerto Argentino está en la otra punta, digamos, de las islas. Pero hay una islita muy chiquita llamada Isla Castor, que está a 620 kilómetros de acá. Yo tengo que tomarme un avión durante 3 horas para hacer casi 3.000 kilómetros para llegar a la capital de mi país, y más cerca estoy de Malvinas. Y siendo un pueblito en ese momento de 30.000 habitantes, el impacto profundamente traumático de una guerra, cuando en 1978 ya veníamos peleándonos con Chile, y 4 años más tarde, que Buenos Aires nos avisa que ahora estamos peleando con Inglaterra, es un montón. Es un montón para una provincia que tiene, creo que 30.000 kilómetros menos que Buenos Aires. Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Santa Cruz tiene 270 y pico. Pero somos 3 gatos locos y un millón de ovejas. Eso es básicamente lo que es Santa Cruz. Imagínate hace 40 años atrás, éramos menos todavía. Y teníamos soldados de todas partes del país, una juventud enorme, no muy distinta a la que pueden tener ustedes, acentos de todas partes del mundo, tanques. Fuimos totalmente colapsados por una situación donde la peligrosidad por cercanía era inmensa. Entonces todo eso pasa el tiempo, y yo nazco en 1982, entonces mi mamá estaba embarazada, cuando en plena guerra. El invierno de 1982 está catalogado como uno de los más fríos que tuvo en los últimos 100 años, y en algo que se llama el oscurecimiento, que es un ejercicio militar que se hacía en ese momento, cartones, diarios y mantas, todo iba a tapar cualquier tipo de luz para que no se viera la ciudad por la noche en el caso de un eventual ataque inglesa a continente. Esto significa que la manta que estaba en la ventana es una manta que no estaba en la cama, donde alguien podía tener frío, y por ejemplo en este caso mi familia, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos mayores dormían todos juntos. Todo esto forma parte de la sociedad en la cual yo vengo. Yo viví 10 años en Buenos Aires cuando me fui a estudiar, pero los 18 previos y los días actuales suman a que cuando yo me entero que hubo veteranos de Malvinas, fue como que me llegara la tarjeta de crédito y alguien se lo hubiera llevado o dejó de Europa. Porque digo, pará, 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 ¿qué pasó acá? Lo primero que yo sé es que hay un grupo que son las instrumentadoras quirúrgicas, que son las veteranas del ejército, que estuvieron en Gallegos. Gallegos es mi ciudad, es mi patio, las tipas estuvieron en mi casa prácticamente. Entonces me lo tomé muy personal. Porque nadie me había contado. Y yo vivo en una ciudad donde siempre historias de Malvinas siempre hubo. Pero historias de mujeres, de veteranas con A, esas no me contaron nunca. Y tengo mi hija que está ahora en cuarto grado y yo me enojé porque a mí no me contaron. Porque sentí que... No es que... No quiero decir una palabra horrible porque hay muchas comunicadoras y agentes de... Pero sentí que me habían fallado. Como que... Che, ¿qué onda esto? Además no son tantas. Son postas 16 entre más de 25.000. Entonces contame eso. Contame por lo menos que hubo una, alguna historia. Y voy a esto. Son 40 años de democracia. Entonces, cuando empecé a encontrarlas, cuando conozco a la primera, cuando Silvia Barrera, que me da una lista y me dice somos estas. Y después en esa lista yo me doy cuenta que faltan. Porque había tres que ya no sabía que estaban. Entonces también plantear esta cuestión de con qué cara voy a decir a una veterana que hay más veteranos. Si ella estuvo ahí. Si ella estuvo a salvarnos. O sea, ¿cómo le digo yo esto? Y con el tiempo de todas estas charlas siempre uno va con un montón de... No es miedo la palabra. Pero sí es como un respeto. Quizás no a la persona en sí misma. Porque vos a la persona no la conocés. Entonces el respeto puede o no ser generado. Pero sí para todo lo que sucedió y esa persona dio el paso para que le suceda a ella. Lo que simboliza el acto de venir 2.600 kilómetros al sur y ponerse en la línea de fuego de cualquier barco británico que estaba acá. Tagazo es poco. Pero bueno, sentí que lo mínimo que yo podía hacer como ciudadana de este pueblo pequeño o soy parte era invitarlas a un café y decirle mirá, yo no sabía que vos existías. Pero esta es mi forma de agradecerte. Y eventualmente el café se transformó en una cena en una cena en una salida y cuando me quise dar cuenta nada, mi regalo hacia ellas son los retratos que ustedes han visto porque como fotógrafo es algo que yo sé que me sale. Entonces digo, bueno, yo te puedo regalar esto. Una buena foto. Y ellas me regalaron las fotos que ellas trajeron de Malvinas, sus historias y sus testimonios y lo más importante para mí es su amistad que es la que tengo el día de hoy porque cada vez que voy a Buenos Aires salimos, tomamos algo, charlamos, nos hablamos por WhatsApp entonces ha quedado un vínculo que supera enormemente Malvinas y nos une, nada, tengo una docena de tías nuevas básicamente. Acá hay los chicos tienen algunas de las fotos que les pude traer que fuimos bajando de internet y para que ellos puedan conocer un poco y acercarse y después obviamente le van a buscar estas son las cosas de las chicas. ¿Quieren continuar? Esa foto no, esa foto que acabas de subir no es de grupo. esta no, esta no. mostrármelo un toque más cerca, no, ese grupo que vos ves ahí, ese es el grupo de las enfermeras de Fuerza Aérea que estuvieron en Comodoro Rivadavia. Ah, esto es Fuerza Aérea. Esto es, si te vas a dar cuenta por algo, hay una diferencia, la foto que vos me mostraste antes, vos te das cuenta porque la Fuerza Aérea en 1980 ya ingresa a mujeres con rango militar. Esa foto que vos ves ahí es una entrevista de Para Ti que les hizo en los primeros días de abril, vos pensás que el Fuego Cruzado empieza, en realidad empieza el primero de mayo cuando el hundimiento del Belgrano, pero previamente hay otras opciones, esa es Silvia, esa foto me encanta, sí, esa es mía, y en razón de que ellas estaban en Comodoro, Comodoro Rivadavia del puerto argentino de como 1600 kilómetros, esa también es Silvia pero eso es en el instrumentador Irizar, esa es Silvia. Y bueno, como en realidad no había heridos porque para ese momento todavía la flota no había llegado, esa foto es Angélica Séndez que está siendo entrevistada también en el Irizar, es la primera vez que ella vuelve al Irizar, el Irizar es el barco donde ellas estuvieron y esa es Norma, esa es Norma Navarro, ellas son las chicas, ahí vos tenés a Marta, a Susana, a Cecilia y a Norma en 1982 en la tercera cubierta del Irizar que es cuando vuelven las que están en blanco y negro, es esa misma foto pero 40 años más tarde, excepto a Susana que bueno, que falleció hace unos años atrás. Y ahí está Martita, Marta, la que ves ahí es la que está en la primera de la izquierda, la que tiene la línea acá en el medio con colita, esa es Marta. Marta nunca volvió al Irizar después de la guerra, entonces cuando vuelve a subir ahora para la filmación fue sumamente emocionante para ella, ella es Angélica, ella es la de pelo corto y era la más grande porque a veces generalmente se dice que las veteranas de Malvinas eran muy jóvenes, en realidad las veteranas de Malvinas y cuando hablo de veteranas vuelvo a esto, me refiero al grupo de mujeres que estuvieron dentro del TOAS, porque para ser veterano, vos tenés el concepto de veterano que tiene que ver con ser muy experto en un montón de cosas, o una cosa específica. Cuando hablamos de un veterano de guerra tenemos que ir sí o sí al contexto legal, que es la ley de veteranía. En el primer artículo de la ley de veteranía te dice que veteranos de Malvinas van a ser aquellos soldados militares que estuvieron en situación de peligro inminente y operaciones militares y en el segundo párrafo habla de o civiles que estuvieron en situaciones de logística o apoyo entre el 2 de abril al 14 de junio dentro del teatro de operaciones Atlántico Sur. Cuando yo lo de veteranos hablo a partir de esa concepción, sobre todo porque ustedes recuerden que yo también trabajo en la justicia hace un montón de tiempo, entonces por formación no me alejo del contexto jurídico. La diferencia entre la foto de las enfermeras que estuvieron en Comodoro Rivadavia y las veteranas tiene que ver con una cuestión geográfica. Dos de ellas han logrado conseguir la veteranía a través de judicializar los casos porque no contaban con los requisitos de la ley que es haber estado adentro del TOAS. Así como ellas dos, también hay un montón de otros hombres en este caso que si ustedes van a la nómina del Ministerio de Defensa tiene muy bien definido los veteranos por cumplimiento de la ley y los veteranos judicializados que son también un montón de personas porque también hay que tener en cuenta que no todo pasó en Malvinas pero bueno como decía un gran amigo una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa porque no es mismo la diferencia entre una persona un soldado un conscripto que estuvo en un pozo de zorro durante 74 días y volvió con una pierna menos que una persona que estuvo a 1600 kilómetros de la valla más cercana significa eso que lo que sucedió en continente no cuenta no no porque yo nací en continente entonces soy la primera en decirte que el continente tuvo un montón que ver porque la realidad es que si llegó con mi vida a Malvinas es porque de algún puerto del continente salió pero hay que tener esta charla y entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ¿Hasta ahí vamos bien? cualquier cosa me interrumpen pero si me hablan me interrumpen y recuerdan también que esto no es la verdad esto es como yo lo entiendo entonces siempre ese contexto previo yo les explico el contexto para que me entiendan porque yo pienso como pienso si ustedes quieren preguntarme algo sobre lo que obvio si pregunten pregunten lo que quieran hola me llamo genial y acá una compañera va a presentar y te va a hacer otra pregunta también ok hola me llamo Mariana soy de quinto año la pregunta es ¿qué te llevó a sacar ese apunto específicamente a las mujeres de Marlin? bien ¿qué más me lleva? la realidad mira si yo te digo que empecé esto en plan voy a hacer la fotografía de las veteranas yo te digo que te estoy mintiendo y si de acá a 10 años surge la conversación y me escuchás decírtelo tirame con algo porque es verso yo las quería conocer primero para agradecerles ese fue el inicio no encaré esto como fotógrafa lo encaré como como un embarazo de guerra lo encaré como una chica de gallegos que estaba en la panza de mi vieja cuando mi vieja escuchaba como salían los aviones de acá como alguien del sur del sur más profundo porque si vos te ubicás en un mapa gallegos es de la puntita más para abajo o sea la última ciudad de continente o sea sin saltar a la isla del fuego es la nuestra entonces básicamente somos el tuje del mundo y como yo no sabía a mí no me habían contado que ellos existían yo les empecé a encarar en plan te invito a un café la fotografía sale después la fotografía sale cuando me doy cuenta que sería algo que puedo aportar tiene que ver con mi oficio y digo bueno yo sé que estas personas algunas son más públicas que otras yo te puedo hacer una buena foto dejame hacer una buena foto y a medida que nos íbamos conociendo que ellas iban confiando en mí y esto fue un proceso de varios años porque Silvia bueno Silvia al toque Silvia es una de las que más hablan entonces Silvia Barrera ella tiene bien masticado su pasado en Malvinas pero hay otras veteranas que no hay otras veteranas que solamente han hablado conmigo y con nadie más y no piensan hablar con nadie más porque ya lo que tenían que decir lo hablan conmigo y me pusieron una etiqueta en la frente de relaciones públicas y me mandan a mí y yo me quiero matar porque en realidad quiero decir no pero son ustedes la importante sentí que hoy por hoy cuando hablamos de Juana tenemos 10 minutos con este link si les parece volvemos al nuevo volvemos después al mismo me parece que se puede volver al mismo listo perfecto volvemos al mismo después de unos minutos te cierro la idea te cierro la idea para contestarle el tema tenía que ver con esto cuando hablamos de María Remedios cuando hablamos de Juana Zurdud cuando hablamos de las mujeres importantes para nuestro país a veces solamente podemos recurrir a la imaginación de un artista plástico para saber qué cara tenía yo me aseguré que de acá a 100 años eso con mis veteranas no pase porque vos vas a tener la foto vas a saber perfectamente cómo sonríen cómo miran dónde están las arrugas cómo es su contextura yo me aseguré que las veteranas de Malvinas las las héroes de nuestra contemporaneidad tengan rostro y vos sepas quiénes son y eso cuando me di cuenta que podía cuando una empezó a aceptar una foto y la otra aceptó que le hizo un retrato y la otra me di cuenta que el peso de la imagen que yo estaba creando iba a determinar un futuro es un legado que yo ya sé que dejo que dejo para chicos como ustedes cuando yo termine de armar la página veteranasdemalvinas.com va a estar todo ahí cualquiera que quiera saber no va a tener que hacer el camino que hice yo porque lo va a tener a un clic de distancia las va a poder conocer y que para mí eso era lo importante que no solo yo cuento porque en el realismo mágico también yo puedo entre lo que a mí me contaron lo que yo imaginé y el amor que les tengo puedo irme un poco por las ramas como podrán ver que me puedo ir por las ramas pero la foto la van a tener la forma de su rostro lo van a tener y en eso no solo conseguí sus retratos ellas me dieron las fotos que ellas sacaron hace 40 años la importancia de ese registro es enorme porque hay cualquier cantidad de periodistas y de videógrafos que la censura de la época les hizo borrar todo tiró cualquier cantidad de material fue vendido a agencias periodísticas en Europa cuando el dueño que estaba acá no podía hacer absolutamente nada y estas mujeres se las ingenieron para ir sacar fotos y traerlo y ellas me dieron eso entonces ¿cómo no lo voy a compartir? porque hay un antes hay un después hay un antes hay un ahora y la realidad es que de las nuevas generaciones depende que también haya un después bueno y vi y la verdad